Yo creo que así como muchas personas en nuestro país y en otros no conocen a Mandela, tampoco conocen a Pedro Prestal ni a Victoriano Lorenzo, es un problema fundamental de desaparecer o no visibilizar a los héroes latinoamericanos y mundiales como el caso de Mandela, porque le da temor a muchos sectores que los ejemplos de Mandela, los ejemplos de Martin Luther King, de Victoriano Lorenzo o de Pedro Prestal sean ejemplos para otras latitudes de lo que sería la lucha por las reivindicaciones sociales. Por supuesto, el caso de Mandela debe ser tratado para toda la humanidad como un eje transversal en los planes de estudio. Yo creo que hay lo que se llama las cátedras itinerantes, que no están precisamente en un currículum rígido, pero existe lo que se llama la cátedra itinerante y el currículum no desarrollado, que puede permitir que a través de una de las temporadas de verano, se abra la cátedra y se discuta sobre el aporte y el valor que ha tenido Nelson Mandela para la humanidad. Yo creo que sería una excelente labor que podríamos hacer desde la universidad, crear esa cátedra que permitiría difundir como un hombre desde los barrotes fue construyendo lo que podríamos llevar a su proyecto de nación y de estado y que pudo llevarlo adelante como fue el caso de Sudáfrica por Nelson Mandela. Gracias.